Llegó el momento, Margarita Bullrich, su hermana, su mamá y su papá que está muy emocionado. A disfrutar este momento, a disfrutar de tu hija. Ahí está en el escenario. No sé si habrá tiempo para descansar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. Y existe la razón que venza la pasión. Las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas. Aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo. Escucha el vientre. Canta por lo que vendrá. No es tan difícil que vuelvas a volar. Llegó el momento, Margarita Bullrich, su hermana, su mamá y su papá que está muy emocionado. Ahí está, Margarita Bullrich, su hermana, su mamá y su papá que está muy emocionado. Y no pierdas tiempo. Escucha el vientre. Canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Hola. ¿Cómo te llamas? Margarita. Qué bueno que di vuelta a la mitad de la canción para poder ver lo que estabas haciendo. Tenía muchas imprecisiones. Yo me imagino que por los nervios. Pero nadie es dueño de la precisión completa. Entonces, algo pasó que no sé qué fue. Y Mau y Ricky y yo volteamos en primer momento juntos. O sea, y luego lo que vi me dio un llanto muy grande. Dime algo de ti. Nada, tuve como unos años un poco difíciles. Mi papá lo diagnosticaron hace un año un poco más con ELA, ALS. Y nada, estuvo siendo como un poco duro. Pero fue algo que como que nos enseñó un montón como familia. No sé, la paciencia, aprender, sacar de todo lo malo algo bueno. Y la música para mí es como un alivio en eso. Por eso también el lenguaje de señas. Porque, no sé, para que todos lo puedan disfrutar. Y medio también como concientización de lo que es, quizás. ¿Cómo era tu nombre, amor? Margarita. Con la Sole, vos giraste conmigo, ¿no? Casi al final, Sole. Yo, te voy a ser sincera, giré porque me llamaba mucho la atención la emoción de los chicos. Sí, es que a eso voy. Supuse esta canción. Supuse que había algo relacionado con el... No, y también algo relacionado con el lenguaje de señas. Es una canción que siempre se identificó también por eso. Entonces me daba mucha intriga ver quién era el artista que estaba sobre el escenario. Porque es cierto que a nivel vocal hubo muchas cosas que harían que uno no se dé vuelta. En lo personal giré por un interés, ¿no? Por un imán que vi a mis compañeros muy emocionados. Y dije, bueno, a ver de qué se trata esto. Pero es una cosa muy dulce y evidentemente tu dulzura se transmite en tu impronta. Porque haber traído el lenguaje de señas y haber elegido esta canción... Pero tiene que pasar algo para que nosotros hayamos dado la vuelta sabiendo que había tanta imprecisión. Yo te voy a decir una cosa. Yo dudé hasta el final. No voy a mentirte con esto. Pero sí noté como una cuestión de superación a la llegada del primer estribillo. Se arrancó como muy complicada, muy complicada la canción. Sí. Pero sentí como tu deseo de ir superando. O sea, sí pude percibir eso. Yo siento que esta quizás no fue la mejor presentación, pero sí creo que puede haber mejores. Entonces, este... Y también me llamó la atención esta emoción que se vivió. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y estoy seguro que sí en los shows, cuando hacen shows, pero que hay algo que sucede que va más allá de la precisión, va más allá de cómo uno canta y de todo eso. Que es casi como que algo sobrenatural que empieza a suceder lo que conmueve, lo que logra cambiar cosas. De hecho, estoy de acuerdo con Mau. No, nosotros, lo dijeron los muchachos, sí hubo imprecisiones, pero había algo que nos decía, hay que apretar el botón, hay que apretar el botón. O sea, tu estar aquí tiene un porqué, y lo sentí en el corazón. Así que no sé en qué equipo te vayas a elegir estar, pero estoy seguro que tu camino va a dar frutos aquí dentro del programa porque hubo un intangible aquí que no se puede medir. Sí, aparte decirte, para finalizar, que lo que está claro que te pasó a ti en ese micrófono es que no viniste sola. Te lo dejo de tarea para que cuando llegues a tu casa y estés meditando en la noche, te pongas a pensar qué te acompañó o quién te acompañó. Bienvenida a La Voz. Tú ibas a decir algo, Lali. Yo quería preguntarle, más allá de tu historia personal, que te agradezco que la hayas contado porque imagino que es de mucha emoción, pero también lo que te trajo hasta acá. Quería saber, vos, Margarita, en lo personal, por qué cantas, cuál es tu deseo con la música, vos por qué querés hacer música, cómo te ves dentro de la música. Bueno, primero, gracias a todos por lo que dijeron, de verdad. Yo creo que para mí la música siempre fue como una forma de decir lo que no podía decir hablando. Y nada, agradezco mucho que me hayan dicho eso porque es lo de que puede transmitir como algo que pudieron sentir. Me encanta porque para mí eso es tipo lo que es la música. Yo me veo como, nada, si puedo ayudar en algo al resto, como que siempre mi familia fue, nada, superar las distintas situaciones que nos tocó con la música. Y para mí es como un escudo y también como una liberación de lo que siento y de lo que soy. Y no sería la misma sin la música. Muchas gracias. Qué bonito. Llegó el momento. Bueno, Margarita. Vamos. Escuchá, Team Lali. Team Mau y Ricky. Team Soledad. Team Montaner. Tu decisión, va. Que empiece la masacre. Mirá que la próxima no puede haber imprecisión, lo único que te digo, y eso coincidimos todos. Con que siempre sea la emoción, en cualquier equipo vas a estar bien. Yo los admiro un montón a todos, pero me voy a ir con Mau y Ricky. ¡Bravo! ¡Carajo! ¡Ay! Pero cómo es posible esta vaina. Fueron los primeros a darse vueltas. ¡Ey! Es altísima. Sí, se nota acá. Y muy bella. Por eso qué bueno que no me eligió. Bueno. Vamos allá con la family. Mi amor. ¡Bienvenida! 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 Mira. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Está acá! Traidores. Quiero conocer a la family. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ay, qué belleza! ¡La mamá de Margarita! ¡Qué hermosa la bella tienes! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Qué belleza! ¡Estás muy orgulloso, ¿verdad? ¡Ay, qué lindas esas lágrimas! ¡Te quiero! ¡Hola, hermosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Esas lágrimas me conmueven mucho! ¡Hola! ¡Oye! ¡Oye! La emoción de este padre, ¿viste lo que es? ¡Qué belleza! Oye, para nosotros es un orgullo y una fortuna poder tenerte, Margarita, en nuestro equipo. Decirte que tu camino por este programa no es en vano, te lo aseguro. Va a ser un ejemplo y un testimonio hermoso para tantas familias y tanta gente allá afuera. Nada, qué bendición poder tenerte aquí y que hayas presenciado esto y presenciado a tu hija partirla de esa manera. Y estoy seguro que es solo el comienzo, ¿ok? Gracias. ¿Cómo viste? Dios los bendiga mucho y gracias por regalarnos este momento y por venir. Muchas gracias. Gracias esta casa. Los quiero mucho. Mira, ahí vino Montaner también. Montaner también. Ahí vino Montaner. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Ahí andamos muy felices. Yo soy fan tuyo. Bienvenida. Sin duda fue de los momentos más emotivos que hemos vivido en cualquier voz. Hasta ahora. Sin duda. Yo le digo gracias a Dios por permitirnos ser parte de este programa porque nos permite vivir momentos únicos y muy hermosos. Porque es importante y bonito cantar, pero es más bonito saber por qué uno canta. Y ella tiene un porqué muy clarito. Y eso a nosotros nos inspira mucho. Esto también es un lindo momento para la gente que no conocemos que pasa por estas situaciones. Total. Que no se puede visibilizar tanto y que es tan duro además. Pero fíjate la unión, la unión de la familia, lo importante que es. Sí. Muy fuerte es, la verdad. ¡Wow wow! ¡Wow wow! ¡Wow wow!